Darío Guadalupe, el amigo Daro, está con nosotros para ya seguramente tener una formación, como nos contabas, a 24 horas, del equipo de Ceba Domínguez para mañana. Hola, Daro, ¿cómo te va? Bienvenido a la tercera. Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Un gusto, como siempre. Igualmente. Bueno, novedades del conjunto matador. Bueno, Tigre ahora, dependiendo prácticamente de su clásico rival, en este momento Platón se está ganando independiente de Rivadario, un gol que se gritó insólitamente, ¿no? Entonces, a esto llegamos. Pero bueno, no hay un equipo confirmado, pero solamente hay apenas un par de dudas respecto al equipo que va a parar mañana Domínguez y en la práctica formal de fútbol que hubo hoy en victoria se empezó a definir. No va a haber muchos cambios respecto al partido en Junín ante Sarmiento. El que se va a mantener el arco es este novio, Alan Sosa, que creo yo, va a tener que esperar. Quizás, a ver, dependiendo del resultado de mañana, puede que termine ingresando. No creo que haga su debut de local, teniendo en cuenta que, bueno, lo que es el momento o una equivocación, se te tira la tribuna encima, entonces creo que ese novio va a seguir estando en el arco. La defensa va a ser la misma, a falta de variantes. Martín Ortega de un lado, Nahuel Venegas del otro. Va a jugar Brian Leiza nuevamente en la sala central junto con un nuevo en paz. En el medio, ahí es donde hay un par de dudas. Agustín Cardoso, el capitán, se va a mantener como cinco tapón. A su lado puede que esté Lolo Miranda, uno de los refuerzos, o Martín Maray. Un jugador no tan afianzado en el medio campo, pero más polifuncional. Pero la idea es que Tomás Galván, el Escolón, juegue un poquito más suelto por los costados. Del otro lado, para mí va a estar Blas Armoa, otro quizás de los cuestionados, pero bueno, tiene el voto de confianza de Domínguez para llegar por las bandas y tirar diagonales. En el medio, como lo viene haciendo en todo el campeonato, Gonzalo Maroni como enlace. Y adelante va a volver, sí, el venezolano Erick Ramírez, que no había podido estar ante Sarmiento por un golpe en la previa. En su lugar había jugado Florian Monzón. De buen rendimiento en lo que va el torneo. Pero bueno, el aspecto físico creo que en este caso, para tratar de imponerse en la defensa de Unión, que es una de las mejores del torneo, creo que le hace ganar la pulseada a Alex Vélez. Darío, espero no complicarte con la pregunta. ¿Tenés presentes los jugadores que sumó en este libro de pases que todavía está abierto, Tigre, para intentar reforzar el plantel? Bueno, lo que está buscando es un central. Cuando parecía que el mercado de pases se cerraba, la realidad es que tanto Domínguez como el cuerpo técnico no quieren traer por traer. Eso es un error que se cometió a principios de año en el mercado de pases pasado. Se vio reflejado de que la gran mayoría de los que llegaron en este momento se terminaron yendo apenas seis meses después. Va a llegar un jugador que seguramente esté militando en el fútbol argentino. No quiero que traigan algo del exterior, por las imposibilidades. Y aparte porque también la mayoría de los mercados también está cerrando afuera. Entonces yo creo que de los que se hay ofertados, hay algunos que se han cercado, pero van a ser evaluados los nombres entre el cuerpo técnico y como es dirigencia. No hay ninguno que esté avanzado, la realidad es esa. Para mí, a menos que haya una oferta irrechazable, algún jugador que quizás le aporte realmente un salto de calidad a la defensa, no va a haber otra llegada. Creo que Tigre se va a tener manejando con lo que hay. Lamentablemente, bueno, en la defensa justamente es algo del punto más flojo. Calidad arriba tiene, quizás lo que falta es un poco de efectividad, porque Tigre llega, como genera peligro, le falta convertir, pero el tema es que el problema está a la hora de defender un resultado o de por lo menos mantener la base en cero. Bueno, pero decía, ¿pero hasta acá qué sumó? Ah, hasta acá sumó, bueno, Lolo Miranda, fue uno de los últimos recuerdos. Alan Sosa, que se le compró el pase a Jiménez de Jujuy, en 300.000 dólares, vino Romeo Benítez, baraguayo que vino de Atlético Paranaense, Florian Monzón, que es juvenil de Vélez, pero que venía cedido de Central Córdoba, y Nahuel Venegas, proveniente de San Martí de Tucumán, que había chinitarios en Tigre, no llegó a debutar, después estuvo militando en el ascenso, hasta que llegó al equipo tucumano, donde se convirtió, bueno, en uno de los baluartes del equipo, como decís, que en este momento era FIDER en su grupo en la BN. Darío, agradeciéndote, como siempre, la predisposición y la calidad de tu información cada vez que te requerimos, de corrido, posible formación mañana de Tigre para jugar con Unión. Zenobio, Ortega, Leiza, Paz, Venegas, Cardoso, bueno, la duda entre Miranda o Garay, Galván, Maroni, Armoa, y el venezolano Erick Ramírez en la delantera. Darío, gracias por toda la semana estos informes, un abrazo enorme. Un abrazo grande, cuando quieran, hasta luego.